hola hola cómo están mi gente trabajadora estamos en el canal del corazón del sazón miren hoy la receta es buñuelos con cajeta y nuez y aquí tengo los ingredientes aquí tengo 400 gramos de harina harina común va a llevar dos huevos ya los tengo aquí previamente preparados va a llevar 100 gramos de azúcar una cucharadita y media de vainilla también le vamos a agregar casi la cucharada sopera de canela esta canela yo la molí miren aquí está la prueba aquí está la tapa llena de canela porque yo siento que el sabor es más agradable cuando uno la muela y le voy a poner esta cantidad de leche pero yo le voy a poner leche evaporada aquí están un tercio de mantequilla con sal por eso no le voy a agregar la pizca de sal y 60 gramos de manteca vegetal estos son los ingredientes que va a llevar la masa ya después van a ver el resultado de los puñuelos esto se trata de amasar y amasar y amasar bastantito rato como unos 20 minutos aquí se le agrega el azúcar se le agregan los huevos y voy a hacer unos la vainilla la manteca y no importa el orden y como la masa esto no lleva royal porque los huevos van a hacer que esponje voy a hacer unos puñuelos al horno y otros dorados porque mucha gente se detiene de comer estas delicias porque dicen ay es mucha grasa pero les voy a hacer unos dorados para que vean como van a quedar continuando con el video mi gente miren aquí tengo la cajeta y las nueces ya trituradas porque algunos van a llevar cajeta con nueces aquí tengo el aceite ya está calentándose el aceite ya está la harina boleada ya hice uno aquí está el azúcar en el que voy a bañar algunos también voy a cubrir de azúcar con canela de la que molí y el horno ya está prendido aquí está la cartera previamente engrasada nada más que aquí no se le nota porque como puse a calentarla para ponerle se calentó más de los lados pero ya está toda muy bien engrasada para los que van a ir al horno ya hice uno ya ven que los los buñuelos se tienen que orear según esto pues para que para que se gaste menos aceite pero igual y se pueden hacer así miren voy a poner uno espero que ya se caliente se usa el tenedor porque a veces se le hacen globos y el tenedor los pica los globos para que no se queden tan fácilmente cuando uno se los está comiendo miren así vamos a hacerlo y cuando ya tenga el dorado que a cada uno nos gusta pues lo volteamos y dejamos que se cose del otro lado yo les dije con cajeta y nuez pero igual ustedes lo pueden comer con miel o nada más con azúcar y canela o sin nada como ustedes los prefieran este degustar yo creo que este ya vamos a darle la vuelta ya agarro un bonito dorado y miren así voy a continuar haciendo todos los buñuelos y quería mandarle un saludo a mi amiguita Yolanda Valenzuela Muñoz gracias por mirarme siempre hermosa a mi ranchito querido porque yo soy de un ejido que se llama Nuevo León Coahuila que está cerquita de Alamito, Santa Ana Jaboncillo, Compuertas Francisco y Madero Coahuila a toda mi gente un saludo y a todo el país de México un saludo mi México querido miren para mí este ya quedó lo voy a sacar para ponerle el azúcar para mí este dorado ya quedó miren y yo nada más les pongo azúcar con canela de un solo lado ya él ahorita se va a poner un poquito más cafecito miren ahí ya se está poniendo y así le vamos a continuar con todos los demás y les voy a enseñar cuando saquen los que voy a hacer al horno miren ya estamos terminando de freír los buñuelos después de freírlos yo los saco y los paso aquí después de ahí agarro azúcar y los baños de azúcar y de ahí los pasamos acá fíjense de de 400 gramos de harina me salieron 13 buñuelos los pongo aquí este va a ser el último y lo voy a hacer doblado para que vean ya saben se le pica para que pues que para que no haga muchas burbujas o globos como les llaman se les pica para eso entonces este lo voy a hacer doblado primero se pone aquí y se deja dorar un poco cuando ya se doró un poco se voltea yo me ayudo con el tenedor después se dobla y queda así miren queda así como si fuera un tal porque así han acostumbrado este comerlos últimamente con cajeta y nuez lo doblamos después de haberlo volteado por primera vez y lo dejamos que se dore de abajo después lo volvemos a voltear para este que se cosa como debe de ser y este es el último buñuelo que vamos a hacer frito ya saqué unos que hice al horno miren así quedan al horno estos parecen galletitas pero son buñuelos al horno por si no quieren dorarlos también así salen yo los bañe de azúcar con canela pero igual ustedes los pueden comer sin nada con con mermelada o con cajeta con nuez como ustedes quieran solamente hice cuatro y dos están en el horno porque las carteritas que tengo están un poco pequeñas y no les caben más que dos ya les enseñé entonces este aquí ya había hecho otro buñuelo doblado ya voy a vaciar a sacar este y ponerlo aquí porque estos los voy a a llenar de cajeta con nuez y miren aquí está la cajeta vamos a poner uno con cajeta y se la vamos a esparcir para que quede la cajeta casi con todo el buñuelo y luego le vamos a poner nuez picada yo la molí como pude la molí con el palote este en esta bolsita y ahí tenemos este buñuelo con cajeta y nuez y aquí están los que están saliendo miren y voy a probar porque ya miren se fijan como se quebran tan suavemente si ustedes lo probaran están deliciosos espero que me sigan en mi canal de el corazón del sazón ya les mostré el final de de los buñuelos denme like suscríbanse y mirarán muchas más recetas igual y si no de todas maneras nos van a ver un saludote para Medeva Gardea mi reina chiquita para mi nieta Natalia para todo el público que me mira ya saben están deliciosos los espero en mi próxima receta Dios los bendiga y me 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 Gracias por ver el video.